Sí, claro, tenemos una coordinación regional con cinco manantiales, inclusive con Acuña, y bueno, pues cuando hay emergencias grandes que rebasan al municipio, pues nosotros estamos apoyando por instrucciones del alcalde Fernando Curón, y bueno, pues esta vez fue la ocasión del municipio de Nava, y ahí apoyamos con lo del incendio de la pipa. Afortunadamente, bueno, pues nada más hubo un lesionado, o desafortunadamente, pero sí fue muy grande, pues tenía 20 mil litros del hidrocarburo, sin embargo ya no pasó mayor. ¿Fue necesario evacuarlos aún o qué fue lo que se hizo? No, no teníamos por ahí, no teníamos población, nada más resultó lesionado el conductor del autotanque. ¿Se atendió rápido este reporte? Sí, fue muy rápido. Afortunadamente contamos ahí con la coordinación, con el apoyo de Comisión Federal, de la empresa Micare, tuvimos que extinguir el fuego a base de agua y bueno, por técnicas de sofocación con tierra y material de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!